Muy buenos días, bienvenidos al canal. Bueno, pues dos noticias. Una buena y una aclaratoria. He puesto una mala, pero en realidad no es mala, porque es aclaratoria. Porque hablan de, y están continuamente, las meme coins se desploman, las altcoins no funcionan, las... A ver, es que no estamos en ese punto. Es que están generando ansiedad sobre la gente para que la gente la suelte. De verdad. Seguir la planificación que tengáis. Si no tenéis ninguna, entonces, claro, tenéis ese problema de ansiedad. Y tenéis que calmarla, de verdad. Porque todavía queda bastante tiempo. Ojo, ahora lo vamos a ver en la gráfica otra vez. Pero no queréis adelantar. Igual que se adelantaba con el tema del halving, no queréis adelantar cosas que todavía no tocan. No tocan. Ahora hay que hacer una fase de suelta acumulación. Los que estáis cambiando. Ahora cambio de esta altcoin a esta otra. Perdéis dinero. ¿Vale? Porque perdéis dinero. No, no, pero lo voy a recuperar después. Sí, pero de un momento lo perdéis. Ostras, entonces, tened mucho cuidado con estas cosas, porque esa ansiedad lo único que genera es que cambiéis de unas altcoins a otras. Y al final, aunque solamente sean transacciones, ¿a quién le interesa esto? ¿Quién gana con las transacciones? Joder. Tenerlo claro. ¿Vale? Por otro lado, buenas noticias para la gente que tiene bastante capital en FTX. Bueno, pues el plan, el 98% de los acreedores FTX recuperarán al menos el 118%. Esto es un poco raro, ¿no? De sus reclamaciones. El resto recibirá la totalidad de sus reclamos, más miles de millones en indemnizaciones. Dios mío, Dios mío. En fin, bueno, pues a ver si devuelven ese dinerito, pues que seguramente a más de uno le va a venir muy, muy, muy bien. Y a correr. A mí me va a venir bien también. No es que tuviese mucho en FTX, porque la verdad es que no era así. Y bueno, pues, lo que digo siempre, sea por muy bueno que sea un exchange, no tengáis todo en un exchange. Divididlo. Dos, tres exchanges por lo menos. ¿Vale? El trading, aunque sea, no, es que yo voy a trader aquí, aquí me gusta. Y aquí tienen lo que ya. Pero es que, y si ese es el que cae. Y no tiene por qué caer porque, bueno, porque ellos hayan hecho las cosas mal. Sino porque un tercero va y le jode. ¿Vale? Mirad la gente de MTBOX, la que lleva todavía. Entonces, divide y vencerás. Divide y vencerás. Yo lo digo. Luego, bueno, pues, más de uno se acuerda mucho de cuántas veces he dicho yo esto. De FTX. En fin, la dominancia del USDT vuelve otra vez a la carga. Y, bueno, pues, ahí, pim, 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 subiendo poquito a poquito, con un volumen más o menos sostenido, y irá al alza en cuanto a los futuros de Bitcoin. Bueno, pues aquí los tenemos tolonteando, tolonteando. Que no pueden con la zona de resistencia. ¿Vemos? ¿Vale? ¿Por qué os enseño esta gráfica? Porque es muy clara. Es mucho más clara que la del mercado normal. Es menos engañosa. ¿Vale? Y tenemos que irla a ver claramente. Vemos que esto es una zona de soporte, resistencia. Le intentamos pasar a la siguiente. Hemos generado otra resistencia a la cual, después de recuperarnos, hemos intentado ir y no podemos. ¿Vamos a generar esa zona de hombro, cabeza y hombro? No lo sé. No lo sé. ¿Vale? Pero hay que estar atentos a eso. Por otra parte, teníamos, sobre todo en el mercado, de una hora. Sobre todo, no vamos en el mercado de una hora. Tenemos una operación abierta en, vamos a verlo aquí, en Prime XBT, y hablábamos de la media, aquí en, estamos en, aquí, de 50 en 4 horas, ¿vale? Con esta zona que tenemos aquí. ¿Veis? Tenemos una zona de apoyo, y la, en nuestro caso, ¿vale? Tenemos la media de 50 aquí. Ahí. Entonces, vamos a tirarle esto. Aquí tenemos una línea importante, que es una zona de compra. Además, vemos como la, nuestra línea nitro, la blanca, que es la que nos va diciendo un poquito la tendencia, entre otras cosas, van a tener un curso positivo dentro de poco. Y bueno, pues, vemos que cuando hemos roto todas las medias de golpe, apenas hemos retesteado la de 100, no hemos podido con ella, ahora retestearemos la de 50. Lo normal es que después de tocar la de 50, tengamos una, una subida al alta. ¿A qué alza? Ay, amigos, pues de momento, como mucho, tendríamos que tirar la línea de tendencia de máximo a máximo, y decir, bueno, pues un rebote de esa zona. Claro, desde donde estamos hasta esa zona, pues es que el porcentaje, aquí lo tenemos, es un 2%. Es muy rico para futuros, ¿vale? Por eso vemos futuros. Esto es para futuros, no es para, bueno, a ver, un 2% en hold, en spot, también es bueno. Cuidado, no nos vayamos a engañar, o sea, que nadie, que nadie, eso ya depende un poco de la estrategia de cada uno, y de lo que en el momento, en el momento en el que esté cada uno, y en lo cómodo que se sienta cada uno con lo que haga, ¿vale? Si retesteamos eso y no podemos, pues haremos una estructura descendente y aprobar los siguientes mínimos, que es donde podría venir esa estructura de un hombro, una cabeza y un hombro, ¿vale? Vamos a ver si lo cumple, si no lo cumple, este simplemente es ir siguiéndolo, pero no hacernos puzzles, ¿vale? No adelantemos cosas, porque cuando adelantamos cosas es cuando pasan malas, vienen muy malas, ¿vale? En cuanto a nuestro mercado, bueno, pues ya estamos justo en esa zona, el mercado de spot, y a ver ahora si esta línea de tendencia, que es la máxima del canal anterior, simplemente seguimos retesteándolo, podemos seguir cayendo, o si la perdemos, bueno, pues no creo que fuese muy divertido, y si caemos, ¿dónde podríamos caer? Pues a cualquier sitio, donde quiera, pero ahí nos vamos a la zona horizontal, y bueno, pues tenemos una zona de mínimos, en los 60.200, que bueno, volver a probar 60.000, no estaría mal, tampoco, pero, bueno, vamos a depender también de qué, pues de estos señores, que ayer, antes de haber que terminado en rojo, fue un rojo positivo, pero ayer, fue un rojo bastante negativo, y si nos vamos a, qué se compró, qué se vendió, pues volvemos a ver que estamos, otra vez en ceros, ¿vale? Aunque hay algunos positivos, ¿vale? No muy positivos, y negativos, grayscale, pero bueno, es que igual, no tan negativo, 28, es de las, o sea, el mínimo que había tenido anteriormente, era 24, bueno, pues ahora vuelve al rojo, 28, es normal, no va a pasar del rojo al verde, y ya está, y no ha pasado nada, ¿no? Pues bueno, 28, tampoco es tanto, muchos planos, y otros en positivo, o sea, que de un principio, aunque la suma total sea negativa, tampoco, perdonad, tampoco la veo, la veo mal, respecto al, al total del mercado, la zona, que era un soporte antiguo, pues ahora es una resistencia, no ha podido con él, y te has cortado lo mismo, seguimos teniendo una estructura de hombro-cabeza, ¿va a cumplirse el hombro? No tengo idea, no lo sé, eso va hasta que no se cumpla, no lo vamos a saber, los volúmenes más o menos se acompañan, así que bueno, a ver qué, a ver qué, qué decide el mercado, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, lo dicho, es lo que ya teníamos previsto, ¿no? Que dentro de la línea de tendencia, se apoyó, el Cielo Ficcao se apoyó, y sigue al alza, ahora, camino de qué, pues al camino a los 56, más o menos, ¿vale? Primer paso en 55 y medio, el dólar, al alza, en zona de resistencia, vuelvo otra vez a probar, la zona de 105 y medio, o sea, a ver si la pasa, o si no puede, pues ya sabéis, volvemos a 104 o 9, altcoins, altcoins, venga, aquí estamos, no hay grandes pérdidas, Lopage es una pérdida, en muchos casos, continúa como os he visto a muchos decir, pero yo os vuelvo a repetir, es decir, la cuenta de altcoins, que hemos hecho en el canal, está en positivo, o sea, no, es que esto es una sangría, estamos perdiendo dinero, no, no, yo, personalmente, ¿vale? y todos los que están siguiendo la cuenta tal cual, no podéis estar perdiendo dinero, ahora, si estáis jugando, como he dicho antes, ahora está, ahora lo otro, ahora lo de malo, ahora tal, pues ahora mismo está exactamente en un 27% de beneficio, con la que está cayendo, 27% de beneficio, se hizo en un momento más o menos correcto, se podría haber hecho antes, sí, pero se hizo en un momento correcto, a un precio correcto, ya está, y se mantiene, y no se toca, y no se toca, ¿por qué? porque eso de holdeo con cojones, está bien, pero hay que entrenarlo también, ¿vale? y yo, sabéis que no holdeo con cojones, para nada, ni de coña, final de ciclo, se vende, las altcoins tienen un objetivo, cuando lo cumplen, se vende, punto, punto, pero de verdad, no juguéis de una altcoins a otra, porque lo que vais a hacer va a ser, entre el cambio, ida y vuelta, va a ser perder dinero, dejaros, quitaros la ansiedad, que queréis hacer trading, aprender trading, si se gana dinero todos los días, con el trading, pero, pero no juguéis, porque estáis jugando, lo que estáis haciendo, es una traga perras, en serio, bien, C, BOSOM, PIN, REF, LEN y BONK, en torno al 5,5%, bueno, que tampoco lo está haciendo mal, aquí tiene una especie de doble techito, si se viene abajo, pues será una oportunidad bastante buena, MELOS, CRE, AK, ITEC, 4,60, igual, si viene a la línea naranja, en la zona de 0,15, 9, 0,16, es buena, buena opción de compra, también está Iluvian con un 3,90, Nudel, 4,27, INJ, 3,84, igual, todo lo que sea la pérdida de los 20, aquí, 22, sí, más o menos de 22, puede ser una oportunidad de compra, bastante decente, A0, Flux HDX, 3,87, bueno, está en una zona de posible soporte, cualquier toque a la zona de 0,12, 0,012, igual, también es una, para mí una oportunidad, me da igual que sea 0,12, 7, 0,12, 8, 0,12, 3, 0,12, 5, ¿vale? Para aclararlo, 0,12, 0,12, X, lo que sea, IOTX, trias, también trias, 3,55, está haciendo un retroceso grande, pero es que lleva un ciclo, también bastante importante, fijaros como, una zona que era súper importante, veis este máximo, de nacimiento, aquí un apoyo importantísimo, resistencia, resistencia, que no se ha vuelto a probar, y aquí no se testeó, es decir, no se ha testeado varias veces para romperla, no, se rompió directamente, con lo cual lo lógico es bajar a la zona, que además está en esos picos, porque el rectángulo no está, el rectángulo tenía que estar, en realidad, ahí, veis, por este máximo que hay aquí, tiene, es donde debería estar correctamente el rectángulo, entonces, bueno, está en una zona, guay, está en una zona súper guay, en una zona de soporte, vamos a cambiarle el nombre, porque también, como hace tiempo que no la veo, pues tampoco se lo he cambiado, es una zona de soporte, aquí, vale, entonces, bueno, en principio, ¿tiene otra zona más abajo? Sí, la línea naranja que tengo, marcada en 4.75, pero en principio, se está comportando bastante bien, creo que, en los próximos días, puede ser, en el momento que veamos algunas medias, que se crucen y demás, puede ser una zona maja, para entrar, perdido a la medida de 200, en un diario, con lo cual, línea RSI, está rota, está lateralizando, en el momento que coja y pase 50%, lo reteste de RSI, bueno, yo creo que la zona de 6.60, va a ser buena para comprarle, creo que va a estar bastante, bastante bien, además, Trias, bueno, tiene, tiene bastantes cosas buenas, ¿vale? en ese aspecto, bueno, en ese y varios, Peer también, Bitcoin Cash, perdiendo un 3.16, y bueno, Poli, son 3.25, en 0.21, ay, está muy bien, muy, ya va siendo, voy haciéndole pequeñas cumplitas, 50 pavetes, 20 pavetes, me va gustando, esto me va gustando, para terminar de complementar lo que hay, pero ahora sí, ahora sí es interesante, el precio, y vamos a la parte positiva, que también la hay, bien, y empezamos por los cortos de Bitcoin, que suben un poquitito, 529 puntos, tampoco es que sea nada del otro mundo, tenemos aquí una línea de tendencia, que bueno, parece que irá cumpliendo, parece, parece, ya veremos luego que, tiene su canal paralelo, porque, a ver, no lo vayamos a detenir, que tenemos aquí un mínimo, y aquí otro mínimo, ¿sí? Entonces esto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya veremos a ver cómo, cómo trabaja, TRB, un 10%, IDX, un 7,5%, dependiendo de si es contra el títer, contra el dólar, Matrix, Preser, Luna, Tier, y Rune, un 3,68, bien, está en una zona de soporte bastante maja, ¿la puede perder? Sí, pero vamos, que de momento se está comportando muy, muy bien, VR, velas, también está por ahí con 3,28, Siacoin, un 1,85, ¿cómo va Siacoin? Hacía mucho tiempo que no la veíamos, si me ha perdido la zona de soporte, es Siacoin, pero bueno, parece ser que están reviviendolo, no sé, algo me dijo un seguidor, y bueno, esta zona de soporte súper importante, que era una resistencia importantísima, la pasó, la ha testeado, y bueno, ahora está intentando recuperarla, Cirrus 6, 6, ahí, 1,62, bien, bien, está bien, yo creo que la cae de igual, cualquier acercamiento a la zona de 43, creo que es una zona de compra, OneEarth, MCX, MXC, perdón, DotPol, ahí lo tenemos, un 1%, ahí aguantando el chaparrón, con este doble suelito, vértice, pero si no es capaz de pasar el vértice, pues es probable que volvamos a ver la zona inferior, aquí se generan canales paralelos, porque podemos estar lateralizando bastante tiempo, y bueno, si los, más o menos los identificamos, podemos empezar a tradearlos, una vez que pierda el 50%, y cualquier caída a la zona de la parte inferior del canal, con ciertos márgenes por las mechas, podemos comprar, y ya en el rebote volver a vender, simplemente por hacer un trade, ¿vale? Se metes a lo mejor, imagínate en este canal, ¿vale? 100 pavetes en la parte de abajo, pues esperas luego ya simplemente un swing, a que suba, y estamos hablando de un 16%, que es muy rico, y va a la saca, y eso va acumulativo, y ya está, seguramente es para ir, dinero relativamente rápido, no es fácil, como decía, no es fácil, coño, si tienes fácil, hazlo tú, no te jode, tezos por aquí, ahora, Niar, BNB, USDT, que también lo está haciendo muy bien, 566, fijaros, lo que está aguantando el BNB, que no están aguantando otras, ¿vale? Que no están aguantando otras, tremendo, está muy potente, y está haciendo una banderita alcista, sí, sí o sí, o sea, no es, ¿vale? Ahí la tenéis, o sea, esto es una banderita de osos, en toda regla, en el momento de romper al alza, tacatás, ¿que puede romper a la baja porque el mercado se vaya al carajo? Por supuesto que sí, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta siempre, pero es un 70-30, aproximadamente, ¿vale? Eso también hay que tenerlo claro. Bien, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, corto espacio de tiempo, que estamos aquí en cuatro horas, bueno, pues haciendo el, estamos haciendo skating, ¿no? Por debajo de la línea, vamos a ver ahora si queremos, aquí, ¿veis cómo está? Formando esa cuñita, aquí, papapapapapa, se está haciendo presión en el precio, vamos a ver si presiona, y una coña descendente, y lo que hace es ir romper al alza, una vez pasados los dos tercios puede romperlo, está en ello, está en primer tercio, segundo tercio, a partir de más o menos la siguiente subida que haga, puede romperla en cualquier momento, ojo, si las cosas vamos a ir a ir a una noticia negativa, y del resto, pues ya sabéis que esto va a hacer dudo, y se va a ir abajo, de momento, a la zona de 59, que será muy guay, aunque tenemos previamente esta zona aquí, ¿vale? Este mínimo que alcanzamos 600, 6.060.350 aproximadamente, que nos puede dar alguna, alguna cosita, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir como chacote, la guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!